...de parar al equipo florence, la oportunidad de empatar, siendo un poco más agresivo y casi que de la misma manera, antes se salvó esa prisa en esta jugada. Sí, Jendrik Ruiz aquí tuvo una buena oportunidad, en esta primera pues el palo se lo niega, pero va a tener su revancha muy rápido en el partido. Sí, Herediano intentó abrir la cancha por el costado izquierdo, lo estaba haciendo también por la derecha, sacrifica al jugador Marvin Govando, tal vez no le dio el resultado que esperaba el técnico, pero aquí vemos una vez más el buen cabezazo de Jendrik, aparte de eso sacrificado, siempre batallador, no renunció a ir a pelear ninguno de los balones en que tuvo posibilidad. Sí, en esta acción pues le da réditos al conjunto Herediano para empatar en ese momento el partido, pareciera que el momento era Herediano, porque se había ido con todo el ataque y aquí se queda insistiendo por intermedio Mauricio Núñez. Sí, un hombre que sabe presentarse en buena forma en defensa, al final Donny Gran le negó esta oportunidad, un buen cierre defensivo de Zapriza en esta jugada, le permitía todavía salvaguardar el marcador y lo de Guzmán, buenos remates de media distancia David. Sí, Guzmán que tuvo algunos acercamientos, aquí esta jugada que va a deparar la expulsión de Juan Manuel Morales, su segunda tarjeta amarilla y se quedaba con 10 el deportivo Zapriza en ese momento, pareciera, o parecía que le quedaba tiempo todavía a Herediano para haber pues tomado aún mayor iniciativa después de un jugador, de tener que quedarse con un jugador menos el deportivo Zapriza. Una toma que observábamos anteriormente a Óscar, se ve claramente que le va al jugador, el otro tarjeta amarilla se pone al encuentro, por ahí este balón que tiene libre de Elías Aguilar, otra vez fue hasta el horizontal y Zapriza cerró fuerte con un par de intenciones ahí de gol en un partido que...